FANTASTIC SHOW PRESENTA BTS RM revela el significado de El nuevo disco de BTS ha resultado ser todo un éxito alrededor del mundo Y en una reciente emisión en vivo que RM hizo en V-Live, el idol Habló detalladamente sobre el significado de cada canción de Map of the Soul, Persona Un álbum que está inspirado totalmente en el ARMY RM está consciente de que vivimos en un mundo en el que la mayoría de personas Suele ignorar el significado de las canciones Y se enfocan en otras cosas al escucharlas Es por eso que nació su necesidad por compartir a sus fans Que hay detrás del álbum RM se propuso que Intra Persona Sería una canción llena de rap Y se convertiría en su solo Le costó mucho trabajo grabarla Ya que su garganta estaba poco de lastimarse Después de los conciertos que BTS ofreció El idol está muy orgulloso De su trabajo en esta canción Y desea poder cantarla en vivo Ya que significa mucho para él Sobre Boy With Love El idol reveló que la realidad Él quería que se llamara Poema para cosas pequeñas Ya que sentía que el nombre Que oficialmente tenía la canción No representaba totalmente la profundidad en la que quería llegar También confesó que G-Hope No se sentía muy seguro respecto a su parte de rap Por lo que le pidió ayuda Para poder perfeccionarlo RM agradeció a Milene Fontana Por ayudarles con la letra Y en hacer los coros Micro Cosmos Es una canción muy especial para RM Y está seguro que sus fans Van a alucinar cuando la escuchen en vivo El idol confesó Que esa canción habla sobre el universo de BTS Y también fue dedicada al ARMY Al igual que Boy With Love RM cree que Make It Right Es una canción ideal para escuchar mientras manejas El idol agradeció a Ed Sheeran Por colaborar con ellos Y reveló que al inicio tenía idea De que Make It Right Tuvía letras en coreano Pero fue el músico británico Quien les pidió que la canción se quedara así Y que todos participaran en ella Con mucha pena RM confesó que Home es el ARMY Ya que es el lugar donde pueden regresar siempre Namjoon explicó que en realidad Todas las canciones de Map of the Soul Persona Están unidas entre sí Este álbum te enseña a amar a las pequeñas cosas Que son parte del universo Y como ese se convierte en su hogar RM confesó que Jmas Blue es una canción que lo pone muy triste En especial la parte donde Jung Huck canta Por favor, dame una oportunidad Namjoon siempre pensó que esta canción Es como si se tratara de un juego donde mueres al final Y debes comenzarlo todo de nuevo Él tuvo la idea de que solo participaran Jin, Ji-Hope y Jung Huck Y el resultado le encantó Según RM La persona que se adentró en la lucha por encontrarse a sí mismo Finalmente se convirtió en The News El idol confesó que No se sentía listo para escribir su parte de rap Por lo que Ji-Hope y Suga Fueron a su rescate y lo hicieron de maravilla Pero... ¿Tú qué opinas? Déjame saberlo en la sección de comentarios Bueno, eso es todo por esta vez Nos vemos hasta la próxima Música ¡Suscríbete!